Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Nosotros hoy en El Descargo queremos hacer una actualización del estado de Nayara, Jazmín. Vamos a hablar con el médico encargado de la cirugía que ayer la conectó a un corazón artificial, el doctor Marcos Melgarejo, para tener un reporte, el reporte de las primeras 24 horas, que ella está en terapia intensiva y la información que tenemos es que ella se está despertando poco a poco. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. De este tema vamos a hablar con su médico de cabecera, el doctor Marcos Melgarejo, en unos minutos aquí en El Descargo. También queremos darle seguimiento al caso de Elías. Elías, escucha, su familia está pidiendo la colaboración de toda la sociedad paraguaya porque necesitan recaudar 30 mil dólares para comprar un implante coclear. De este tema vamos a hablar con la doctora Valentina Arias, del Hospital de Clínicas, porque Elías no es el único chico. Hay un promedio de 50 niños que son atendidos en el Hospital de Clínicas de este mismo problema, de la sordera, y necesitan en algunos casos un implante para poder comenzar a escuchar y desarrollar el habla. De este tema vamos a hablar con la doctora Arias. También queremos compartir con ustedes el trabajo que está haciendo el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia en el Chaco Paraguayo, en el marco de este torneo que se realiza de la Tras Chaco Rally, esta competencia automotor, y vamos a ver cómo están trabajando para concienciar a la gente sobre la importancia y la obligación que tenemos los paraguayos de respetar los derechos de los niños y las niñas. Este es un tema que vamos a hablar hoy del operativo Chaco, del Ministerio de la Niñez, y también vamos a hablar de la importancia que tiene que el servicio doméstico, que las personas que trabajan en las casas estén formalizadas. ¿Y qué significa que estén formalizadas? No solamente tienen que ver con que cobren el salario mínimo establecido por ley, sino que tengan el servicio del Instituto de Previsión Social. De este tema también vamos a hablar con el Ministerio del Trabajo. Son los temas que te proponemos esta noche en El Descargo. Son los temas que te proponemos esta noche en El Descargo. Soy María Cristina Zanabria. Bienvenidos. Y vamos hasta una comunicación con el Hospital Pediátrico Acostañú y vamos a recibir el primer parte médico de las 24 horas que lleva Nayara Jazmín conectada al corazón artificial. Y estamos en comunicación con el doctor que ha sido jefe del equipo, que hizo la cirugía que le conectó a Nayara con el corazón artificial, el doctor Marcos Melgarejo, a quien agradecemos esta comunicación, doctor. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, María Cristina. Bueno, efectivamente, efectivamente, 24 horas ya de postoperatorio del implante del corazón artificial en Nayara. Ella está después de la cirugía compleja, ¿verdad? Está evolucionando favorablemente, ella está estable. Y en las primeras 24 horas no está habiendo complicaciones relacionadas al procedimiento. Y el siguiente paso importante para nosotros será sacarla del respirador, que Nayara pueda respirar solita, comunicarse, estar en contacto con la familia y con los médicos. Ella tampoco ya se está despertando después del efecto de la anestesia. Y bueno, estamos quemando las etapas, siempre buscando y transmitiendo la idea que lo más importante posterior a esto es encontrar un donante que sea compatible con ella. Sin lugar a dudas, doctor, ¿cuántas horas de cirugía, cuántas personas formaron parte de este equipo? Tenemos información de que incluso hubo algún apoyo del extranjero. No sé si fue parte del equipo que acompañó los insumos para el corazón artificial, pero que estuvo Nayara bastante contenida por todo el equipo nacional, incluso con el apoyo de alguna persona del exterior. ¿Eso es así? Asimismo, en todos los implantes de corazón artificial que hemos realizado hasta ahora, tenemos la colaboración del equipo de técnicos en biomedicina del Hospital Pediátrico Garhan de Buenos Aires, con quien mantenemos permanentemente intercambio académico, intercambio de experiencias. Y eso fue así mismo con el equipo Nayara, con la cirugía Nayara. Y bueno, luego de cuatro horas y media de intervención, una cirugía larga, compleja, las cosas están yendo estables, el paciente está muy estable. Y esperamos que pronto se vaya recuperando esta intervención y esperando lo que sería un eventual trasplante cuando aparezca un donante. Doctor, cuando me habla del proceso y de las próximas horas, ¿en qué momento generalmente se le saca el respirador? ¿En qué momento ella va a poder comunicarse con sus familiares? ¿Cómo se da eso? Eso debería ocurrir el día de hoy. Hoy estuve hasta un poco después del mediodía en el Hospital Pediátrico Acostañú, y ella ya estaba, la primicia es que ella ya estaba despierta todavía con respirador, solo que está completamente despierta para que nosotros podamos retirarle. Pero yo confío y soy optimista que el día de hoy, nuestra curso está tarde, tardecita, podríamos estar sacándole el respirador y ese sería un paso muy importante para Nayara. ¿Pero ella permanecerá en terapia intensiva hasta el día que se haga el trasplante definitivo? Sí, nosotros en el hospital tenemos boxes individuales para los pacientes en terapia, y ahí ella comparte con el papá, con la mamá, entonces ella va a estar en un lugar muy cómodo, acogedor, mientras espera la llegada de un donante. Ella, cuando se vaya recuperando, esta intervención, como les comenté, compleja, que tiene una herida grande en el esternón, se va recuperando, se le levanta de la cama, camina, fisioterapia es muy importante para llegar con la mayor fuerza posible para el día del trasplante, y bueno, estamos quemando las etapas y hasta ahora las cosas están corriendo de acuerdo a lo esperado. Doctor, si en este momento apareciera un donante, ¿es posible igual someterla a otra cirugía para la implantación del corazón o hay que esperar un tiempo prudencial? Le pregunto esto porque nos imaginamos que la campaña está constantemente 24 horas y en cualquier momento puede aparecer un donante. Así mismo, no, Mayra Cristina, si aparece un donante y es compatible, hacemos la intervención, independientemente que haya tenido una intervención tan grande, hace apenas 24 horas, conseguir un donante es muy impredecible. Entonces, si hoy aparece, mañana, el fin de semana, un donante que sea realmente compatible con las características Nayara, por supuesto que haremos el trasplante. Entiendo, doctor. ¿Nos podría volver a recordar las características que debería de tener el donante para Nayara? Nayara es una niña que tiene 6 años y 20 kilos actualmente, casi 21 kilos, del grupo sanguíneo cero, entonces el donante debería ser también del grupo sanguíneo cero y hasta como máximo 60, 65 kilos, eso lo evaluamos. Cuando aparece el donante y comparamos las características anatómicas del tórax de Nayara con el tórax del eventual donante y la edad en sí no es tan importante como el peso. El peso sí porque no puede ser un corazón muy grande que no entre, por ejemplo, en el tórax pequeño de Nayara. Entonces, cada donante que haya, el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante nos comunica porque Nayara en este momento es prioridad absoluta para el país porque está conectado a un dispositivo de asistencia circulatoria, entonces ella es prioridad y cualquier donante que aparezca nos comunican para que nosotros evaluemos y determinemos si será compatible con las características de Nayara. Muchísimas gracias por toda esta información, doctor. Le agradecemos mucho que nos dé esta actualización. Realmente todos estamos pendientes de lo que usted llama prioridad nacional. Realmente la salud de Nayara es prioridad para todos. Le agradecemos mucho esta comunicación. Gracias a usted, María Cristina. Le estaremos informando y actualizando el estado de cómo va a evolucionar nuestra pequeña paciente y siempre con la esperanza que aparezca un donante y podamos realizar el trasplante. Esperemos que así sea. El doctor Marcos Melgarejo del Instituto Pediátrico a Costañú, donde está Nayara internada en terapia intensiva, desde el 11 de junio pasado y ayer se realizó esta cirugía de conexión de implantación del corazón artificial a cargo del equipo del doctor Melgarejo. Y este es el primer reporte de las primeras 24 horas y con una evolución favorable, nos decía el doctor Melgarejo, aquí en El Descargo. Hacemos una breve pausa aquí en el programa. A la vuelta seguimos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! Y nosotros esta noche en El Descargo queremos darle seguimiento al caso de Elías. Se acordarán de la entrevista que realizábamos ayer a la mamá, la señora Estera Chón, acerca de la necesidad de Elías de tener un implante coclear que le permita escuchar y posteriormente hablar. Queríamos ampliar este tema y por eso estamos en comunicación con la doctora Valentina Arias. Ella es médico especialista del área de otorrino, laringología del Hospital de Clínicas, a quien agradecemos esta comunicación. Doctora, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos muy interesados en ampliar un poco más esta historia que tiene Elías y que realmente nos llegó a todos. Va a cumplir tres años y los médicos que le atendieron le dijeron que hasta los tres años tiene tiempo de hacerse ese implante coclear que le permita escuchar y posteriormente hablar. Queríamos saber qué tipo de demandas tiene en ese contexto el Hospital de Clínicas y a raíz de qué pasa este tipo de condiciones con los que nacen los niños. Sí, bueno, para entender un poquito y ponernos en contexto, el Hospital de Clínicas crea su centro de implantación en el año 2013, justamente el año que viene. Vamos a cumplir diez años que estamos trabajando en esta área. Y específicamente nos dedicamos a recibir a aquellos niños que tienen una discapacidad auditiva que inclusive con el uso de dispositivos auditivos que habrán escuchado que son los audífonos les es insuficiente para poder desarrollar el lenguaje. Entonces, ellos en el hospital entran y se rigen por un protocolo donde intervienen un montón de profesionales y que necesitan un seguimiento muy cercano. Doctora, ¿usted me escucha? Sí. Doctora, en ese proceso que usted dice donde interfieren, me imagino, muchos profesionales, incluso los trabajadores sociales para ver si pueden ayudarlos a comprar ese implante. ¿De cuántos niños estamos hablando como promedio en el año que recurren a esta coordinación que tiene usted a su cargo para demandar el implante? Bueno, nosotros estamos recibiendo alrededor de 50 niños que empiezan todo este proceso, ¿verdad? Porque debemos saber que en el niño de repente no es tan fácil hacer un diagnóstico de una pérdida auditiva. Entonces, inician este proceso para saber si son candidatos a recibir un implante coclear y si no lo son, ¿verdad? Para recibir las orientaciones correspondientes y ver también cómo podemos ayudarle en esas situaciones. Pero en la lista, nosotros tenemos una lista de niños y alrededor de 37 candidatos tenemos que necesitan recibir un implante coclear, ¿verdad? Hay que saber que el Ministerio de Salud en años anteriores donó una serie de dispositivos implantables. Les voy a decir exactamente el número, ellos donaron 11 implantes, pero hasta el momento en el hospital nosotros pusimos ya 24 implantes. Entonces, básicamente lo que hacemos es recibir al paciente, hacerle todo su seguimiento con el protocolo y en el caso que el Ministerio de Salud nos done los implantes, bueno, de esa lista que les hablo, se elegirán los mejores candidatos porque lastimosamente tenemos más pacientes que necesitan implante y un número reducido, ¿verdad?, de dispositivos. Pero también existe... Doctora, perdón, cuando habla de que el Ministerio de Salud les dona los implantes, ¿por qué habla de donación? ¿No existe una relación directa de que los pacientes de clínicas puedan solicitar al Ministerio de Salud que se les compre no en forma de donación, sino como una responsabilidad del Estado? Y hasta el momento no hemos podido lograr, ¿verdad?, ese convenio, ¿verdad?, de que sea algo constante y de todos los años, ¿verdad? La verdad que estuvo un poco intermitente, ¿verdad?, una primera vez en el año 2013, la segunda vez en el 2016, en el 2018 y como todos sabrán por el tema pandemia, ¿verdad?, prácticamente no pudimos restablecer ese diálogo que teníamos con el Ministerio hasta hace muy poquito tiempo. Ah, o sea, desde el 2018... Hasta hace muy poquito tiempo que hemos reactivado. Desde el 2018 no han recibido nuevamente implantes para los pacientes del Hospital de Clínicas. No, no hemos recibido dispositivos. Los implantes que hemos hecho son padres que con mucho esfuerzo y a través de pequeñas actividades o de donaciones inclusive a ellos directamente han podido adquirir el dispositivo y es ahí donde el Hospital de Clínicas ofrece el servicio desde la cirugía hasta el seguimiento final del paciente porque hay que saber que este paciente es un paciente que va a estar con nosotros de por vida, ¿sí? Es un paciente que siempre va a tener que tener sus controles, siempre va a tener que tener una rehabilitación, siempre vamos a tener que calibrar ese dispositivo. Entonces, esos son los servicios que nosotros ofrecemos a este tipo de pacientes. Cuando me habla de un número de 50 niños aproximadamente, que me imagino que es un promedio anual, no es un número suficiente como para generar una línea presupuestaria, no sé si dentro de la Facultad de Medicina, del cual depende el Hospital de Clínicas, o dentro del propio Ministerio para que estos dispositivos lleguen a estas personas, porque estoy pensando que si desde 2018 no se recibe ningún implante del Estado para estos niños, ¿cuántos niños han perdido la oportunidad de poder recuperar la escucha y poder hablar también? Porque según lo que nos decía la mamá de Elías, hasta los tres años es recomendable poner el implante porque después realmente los niños quedan en el silencio. En realidad, lo ideal es poner el implante, si se hace bien el diagnóstico, es poner el implante en menores de cinco años, ¿sí? Y a partir de donde se vieron los beneficios máximos de este dispositivo, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos poner el dispositivo en niños más grandes, solo que el beneficio por supuesto no va a ser igual en un niño pequeño que en un niño más grande. Por supuesto. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos implantarle a niños mayores, pero por supuesto que los requerimientos son mucho más estrictos para poder implantar a ese tipo de niños, ¿verdad? A niños más grandes. Ahora, en cuanto a la línea presupuestaria, yo te diría que sí. El tema es que estos son dispositivos muy costosos y nosotros en realidad estamos en un proceso largo donde hay que hacer adecuaciones. ¿Por qué? Porque al niño se lo puede captar desde recién nacido con esta deficiencia auditiva y es ahí donde todavía como país estamos en deuda. Si nosotros captáramos a estos niños desde el nacimiento y pudiéramos hacer el diagnóstico entre los seis meses y un año, otra sería la historia. No llegaríamos a estos puntos límites de cinco años, por ejemplo. Entonces, hay todo un camino todavía para recorrer desde lo que se denomina el despistaje auditivo, el diagnóstico definitivo y el tratamiento. Entiendo, doctora. Ahora, el hospital. Perdón, cuando me habla de ese desafío, nos incluye a todos como sociedad, no solamente al sector médico, porque me imagino que tiene que ver con que esa mamá tenga la información de lo que debe hacer con su niño y también tenga las herramientas en su comunidad, porque si todos vienen solamente al hospital de clínicas, sabemos que del interior vienen al hospital de clínicas cuando ya es última instancia, pero no tuvieron esa preparación previa en sus comunidades, como tener el diagnóstico en tiempo y forma. Así mismo es. La prevención, hay que saber que el 60% de las causas que pueden producir este déficit auditivo son prevenibles y eso es desde la salud materna. Entonces, las infecciones, los partos prematuros, los niños que nacen amarillitos, con ictericia, todos esos son factores que pueden afectar el nervio auditivo y dejar al niño, como dicen, en el silencio. Entonces, los controles prenatales son sumamente importantes para poder evitar este tipo de afecciones. Por eso les digo que hay todavía un largo camino desde la prevención hasta llegar al implante coclear. Pero pienso que no hay que desesperarse, hay que hacer un diagnóstico bueno. Bueno, no todos son candidatos a recibir un implante coclear, no todos los que tienen una deficiencia auditiva, hay diferentes grados y hay otras opciones terapéuticas. Otra cosa, saber que el hospital de clínicas es un hospital escuela. Entonces, pienso que la inversión que hace la Facultad de Medicina en formar primero a los recursos humanos para este tipo de cirugía y nosotros dentro del hospital tenemos todo el equipo necesario o la batería necesaria para hacer diagnósticos, es ya una inversión considerable y un servicio que nosotros estamos dando al paciente para su beneficio pero también para los médicos que están en formación, que están expuestos a este tipo de cirugía que anteriormente nos hacían en el hospital y que salían especialistas sin conocer este tipo de cirugía. Entonces, en ese caso yo creo que en el hospital invirtió totalmente para lo que es el diagnóstico. Entiendo, doctora. Los horarios de atención y dentro del hospital de clínicas, ¿cómo hace una persona que tal vez nos está mirando en este momento y tiene algunas dudas respecto a su bebé? Cuando usted me dice el despistaje auditivo, ¿qué señales de alerta debe tener una mamá? Y sobre todo la gente del interior que no es muy apegada a los estudios prenatales, aunque ahora con las unidades de salud familiar se insiste en los controles prenatales, ¿cuáles son las señales de alerta que debemos tener mamá, papá, la abuela o la tía que esté encargado de un niño recién nacido y que usted lo ha dicho claramente hasta los seis meses? ¿Es importante hacer todo un diagnóstico, un chequeo de los pendientes de un niño? Bueno, en un recién nacido hay que saber que es difícil saber si el niño escucha o no escucha. Por eso que se desarrolló un test que se llama autoemisiones acústicas que nos permite captar estos pacientes. El Ministerio de Salud cuenta con 30 unidades de maternos infantiles que cuentan con este aparato y en los cuales pueden realizarse de forma gratuita este estudio. Y después, bueno, ver los caminos de repente para hacer un buen diagnóstico. Entonces, pienso que es sumamente importante que conozcan este test sencillo que se hace al recién nacido y que nos va a dar mucha información. Y que el Ministerio de Salud y el Hospital de Clínicas cuentan con este estudio. Ahora, cuando es más grande, sí, si hay antecedentes familiares de pérdida auditiva o alguna de las infecciones que le mencioné, hay que hacerle un seguimiento auditivo al niño hasta los dos años de edad. Entonces, debemos acudir a sus controles pediátricos y ante la menor duda ir al médico especialista, que en este caso sería el otorrino laringólogo. Así es. El valor aproximado de 30 mil dólares que cuestan estos equipos, ¿ese es un valor promedio a nivel nacional o estos implantes se deben comprar o solamente son proveídos desde el exterior? Existen, mundialmente existen cuatro marcas de implantes cocleares, todas se compran en el exterior. En el Paraguay tenemos representación de dos marcas y tengo entendido que los precios son similares. Entiendo. Muchísimas gracias, doctora, por darnos un espectro más amplio del caso de Elías. Sin lugar a dudas, es un tema que debería ocuparnos a todos y me preocupa realmente que desde el 2018 oficialmente, tanto ustedes como me imagino otras líneas, otros hospitales no están recibiendo el implante. Eso realmente me preocupa. Seguiremos indagando en el Ministerio de Salud porque también la mamá de Elías nos decía que ya tocaron puerta en las entidades binacionales que generalmente ayudan a la compra de estos aparatos porque hasta cuándo dejaremos esta asistencia tan importante en manos de la solidaridad. Debería haber una línea presupuestaria que atienda esta demanda teniendo en promedio 50 chicos que son atendidos solamente en el hospital de clínica, ¿verdad? Así mismo. Claro que sí. Imagínense. Hay que ver un poco más allá, ¿verdad? El día, por ejemplo, cuando se implante va a poder desarrollar el lenguaje. El día va a poder ser un ciudadano más que aporta, que colabora con su pago de impuestos, que es activo y útil para nuestra sociedad. Entonces, creo que tendríamos que verlo por ese lado y darle esa oportunidad, ¿verdad? De desarrollarse en su máximo potencial, como una inversión para el país. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, doctora Valentina Arias. Muy amable con Mega TV. Muchas gracias a ustedes. La doctora Valentina Arias del Hospital de Clínicas, el centro de referencia también, porque tiene un departamento, una coordinación de implantes cocleares y un promedio de 50 chicos que atienden anualmente en este hospital, en esta hospital-escuela que tiene nuestro país. Y ya nos recalcaba que desde el 2018 no reciben ningún aporte por parte del Ministerio de Salud y todos los implantes que se realizan son parte de las actividades solidarias que realizan cada uno de los padres de estos chicos. Hacemos una pausa aquí en El Descargo. Y el día de hoy el Ministerio de la Niñez inició el operativo Rally en el Chaco para la protección de los niños. Estas son las primeras imágenes que nos llegan desde el Chaco, Paraguayo, donde comenzaron todo el trabajo de concienciación, distribución de afiches e información para la protección de los niños. Están trabajando con la policía caminera, también con referentes de toda la organización, hablando de todos los lugares y las consignas para la protección de los niños. ¿Dónde pueden hacer la denuncia de este lugar? Vamos a tener las primeras informaciones respecto a todo el trabajo que realizarán estos días que dura la competencia. Estamos en comunicación con Elvira Santos. Ella es directora del Ministerio de la Niñez para conocer un poco en detalle cuál es el objetivo de este operativo que ya está en marcha en el Chaco. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Sí, del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, desde hace años llevamos adelante el operativo Tras Chaco Rally, que tiene como objetivo prevenir la situación de vulneración de derechos contra niños, niños y adolescentes durante la competencia deportiva. Después de la pandemia y este año, también con el cambio del mes en que se realiza el Tras Chaco Rally, pero de todas formas el Ministerio de la Niñez envió un equipo de manera a realizar concienciación sobre los diferentes tipos de vulneraciones y también, una vez instalados en la ciudad de Mariscal Estigarribia, habilitar un centro de protección para niñas, niños y adolescentes, donde se van a estar realizando actividades lúdicas, de manera a que los niños, principalmente de pueblos originarios, no estén expuestos al peligro. También en Mariscal se va a contar con un stand habilitado para recibir informaciones donde van a estar profesionales instalados durante toda la competencia. ¿Desde qué año hace este operativo el Ministerio de la Niñez y a raíz de qué instala estas oficinas o centros o lugares seguros para los niños? ¿Qué tipo de denuncias recibieron para generar este operativo? Este operativo se inicia en el año 2007. Ante las diferentes denuncias, principalmente trata de explotación sexual de niñas y adolescentes. Entonces, a partir de ahí empieza el operativo articulando con los diferentes actores locales, actores jurisdiccionales. Desde hace cinco años cambiamos un poco la dinámica y el Ministerio llegó antes de la competencia con capacitación en instituciones educativas, difusión en radios locales y realmente tuvo un impacto positivo porque llegamos antes y durante la competencia. Antes con estas acciones de prevención, durante con la presencia y hace cinco años, durante cinco años consecutivos no tuvimos denuncia de vulneración de derechos por los canales de denuncia correspondiente. Esa es una muy buena información y sobre todo me parece fantástica la estrategia de llegar primeros, generar una concienciación en la comunidad porque recuerdo, y no sé si estaré equivocada, licenciado, usted me dirá, que muchas de las denuncias tenían que ver en la responsabilidad de algunos referentes de las comunidades indígenas porque estamos hablando específicamente de vulneración y violación de niñas indígenas y que en muchas ocasiones tenían como el consentimiento de los caciques o los líderes. Por eso es tan importante esta concienciación que se hace previamente. ¿Este año no pudo hacerse esta concienciación previa? Ya articulamos con actores locales como ya instalamos esa buena práctica porque toda esta llegada también se hizo articulando con las CODENI, con las secretarias apartamentales, con las instituciones educativas de la zona, con los líderes, así como usted me mencionó, de las diferentes comunidades que se encuentran en el Chaco paraguayo. Entonces ya como instalamos esa buena práctica, entonces ya ellos dieron continuidad. El ministerio, como cada año anterior a esa llegada, se instalaba, pero en los días de competencia, entonces no nos fuimos en la necesidad diante ese diagnóstico que fuimos experimentando, ¿verdad? Llegamos con anticipación y ya los años posteriores, como ya mencioné, fuimos articulando acciones ya con esa experiencia positiva con la que iniciamos. ¿De alguna manera han realizado o desarrollado alguna comunicación o eje de trabajo con la asociación que organiza este torneo? Porque de acuerdo a lo que decían, por lo menos lo leí hoy en redes sociales antes de esta entrevista, el mayor problema es de la gente que va a observar a los deportistas, no precisamente a los competidores o a la gente que está comprometida con este deporte. ¿Cómo se puede hacer para influir en estas personas que es imposible saber de dónde y quiénes son las personas que van a mirar y que se organizan en grupos, en barras, y van hasta el Chaco paraguayo? Y es, es, las campañas de prevención y concesión, durante años también vinimos trabajando y el ministerio firmó un convenio con el Turing, entonces es sumamente importante porque en su hoja de ruta estaban el respetar los derechos de los niños y niñas adolescentes, entonces así mismo como usted dice, generalmente estas vulneraciones eran ocurridas por la gente que iba a observar, entonces también como es un evento deportivo, entonces fuimos, fuimos un poco incluyendo y articulando con el Turing también toda esta llegada. Me parece fundamental ponerse, por ejemplo, en la cabecera del Puente Remanso y a todos los que van yendo porque tienen sus caracterizaciones, los vehículos van todos pintados, con calcomanía, incluso de las personas que, que no van a competir y con sus cargamentos y entregarles las volantas allí de concienciación de la importancia de respetar a las personas, de respetar a los niños y dónde denunciar sobre todo, dónde pueden hacer la denuncia, ¿hay alguna oficina especial en el Chaco que va a atender este tipo de vulneraciones o siempre en el 137? Sobre ese punto, ya el equipo que iba, ya que quedó frente al colegio en Ipucú, que es también uno de los puntos donde todos los que concurren a este evento deportivo quedan y pasan por ese lugar, entonces ellos ya estaban repartiendo calcomanías y materiales y explicando un poco, concienciando a toda la población que va camino a Mariscal Estigarriba y al Chaco, al centro del evento deportivo. Va a haber un local instalado frente a la municipalidad donde van a estar compañeros del Ministerio de la Niñez y también recordar el 147, con una ayuda que es una línea gratuita que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, ante cualquier situación o que observan que niños y adolescentes están siendo vulnerados en sus derechos, que puedan comunicarse para que se pueda articular con las diferentes instancias las intervenciones. Es cierto, 147 me equivoqué, 137 creo que es el de la mujer, perdón, licenciada. Sí, el 147 y el 911 que sí, ya lo tenemos bastante internalizado en cualquier situación. ¿Le podemos recordar a la sociedad y a la audiencia cuáles son los castigos o las penas cuando uno violenta a una niña, a un niño cuando se trata de abuso de menores, licenciada? Mira, en lo que es abuso, trata, explotaciones, realmente es clara nuestra legislación y ahí hay penas de acuerdo a los diferentes tipos de agravantes, ¿verdad? Entonces también está en el artículo 5 del Código de la Niñez, donde todos, ante una situación que observamos, debemos denunciar. Y también las penas que van de acuerdo a los diferentes agravantes, ¿verdad? Pero cualquier tipo de vulneración contra niñas y niñas y adolescentes es penable, ¿verdad? Entonces, como nuestro logo que lleva el Ministerio de Todos, somos responsables, cuidemos a nuestros niños y niñas y adolescentes y por sobre todo que sea una fiesta del deporte motor, ¿verdad? Y que, como ya dije, podamos proteger todos juntos a nuestras niñas y adolescentes. Lo ha dicho usted, todos somos responsables y todos tenemos que tener el compromiso de denunciar si vemos algún hecho que vulnere los derechos de los niños y niñas en el Chaco y en todo el país. Gracias por compartir con nosotros este espacio y por recordarnos nuestras responsabilidades como sociedad. Licenciada, muy amable, con Mega TV. Muchas gracias, muy amable. La señora Elvira Santos, muchísimas gracias. Le deseamos buen viaje del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia que inició hoy este operativo de concienciación en el Chaco, Paraguayo, donde se realizará el Tras Chaco Rally, como lo decía ella, adelantadamente. Suele ser en septiembre, pero ahora ya lo hacen ahora en pleno julio. Nosotros hacemos una pausa aquí en El Descargo. Y para cerrar el programa esta noche queremos hablarles de la importancia de la formalización del servicio doméstico. Y cuando hablamos de formalización no solamente tiene que ver con recibir el salario básico establecido por la ley, sino también por tener IPS y otras condiciones en las que está trabajando el Ministerio del Trabajo con una campaña. Para hablar de este tema estamos en comunicación con la doctora Jessica. Muchísimas gracias, doctora, por atendernos. Muy buenas noches, María Cristina. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Queríamos saber en qué consiste esta campaña que están llevando adelante para la formalización del servicio doméstico y dónde lo están realizando. Bueno, esta campaña de formalización casa por casa, como la denominamos, es lanzada el año pasado. Consiste básicamente en armar el grupo Cuadrillas en conjunto con la Dirección General de Promoción a la Mujer Trabajadora, la Dirección General de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y por supuesto los compañeros del Instituto de Previsión Social. Estas cuadrillas vamos casa por casa, visitamos a los empleadores, les entregamos un folleto informativo de manera que ellos puedan conocer sobre todo, por un lado, la importancia de la seguridad social, de formalizar a sus trabajadores de todos los beneficios que pueden recibir siendo formales, ¿verdad? Y por otro lado también nos ponemos a disposición para que ellos colocan los servicios que el Ministerio de Trabajo ofrece. Es decir, podemos guiarles sobre los pasos, los trámites a seguir y por supuesto poder también ayudarle o apoyarles en caso de que ellos se estén trabando en alguno de esos pasos. Con esta campaña, el año pasado hemos llegado ya a 3.163 casas. Realmente estamos visitando cada semana aquellos barrios que por supuesto fueron previamente monitoreados, fueron estudiados, ¿verdad? Hay todo un procedimiento a la hora de seleccionar estos barrios. Donde se presupone que existe servicio doméstico contratado. El objetivo final, por supuesto, es realizar un monitoreo y ver si es que logramos altas, es decir, nuevas inscripciones de estos barrios visitados. Lo que siempre queremos es aumentar la cantidad de trabajadores domésticos inscritos y asegurados al IPS. En esas visitas que realizan y donde vemos que no solamente tienen un contacto con los empleadores, que me parece también importante que las personas que estén trabajando en el servicio doméstico reciban esa información y conozcan sus derechos. ¿Tienen información de que en estos barrios como los Labureles, Burucuyá, también Villamorra, que son los que están visitando, existen empleos que son 24 horas, pese a que la ley prohíbe ya un trabajo de esa naturaleza? Bueno, de momento realmente nosotros hemos tenido sorpresivamente casos y hechos positivos, ¿verdad? Al momento de tocar el timbre siempre elegimos el horario de la mañana. En muchísimos casos fuimos recibidos por los propios trabajadores, ¿verdad? Que de repente estaban regando el pasto, arreglando el jardín. Entonces nos poníamos a charlar un poquito con ellos y para sorpresa nuestra muchos de ellos estaban ya inscritos, ¿verdad? Nosotros tenemos un departamento especializado en el Ministerio de Trabajo, que es el de Asuntos Laborales. Este departamento está funcionando ya hace muchos años y se encarga exclusivamente de atender al sector doméstico, incluso mucho antes de la promulgación de la Ley de Trabajo Doméstico, que data del año 2015. Entonces, este departamento recibe consultas, realiza asesoramientos tanto a trabajadores como a empleadores, realiza liquidaciones de haberes y, por supuesto, también denuncias que son llevadas a mediación. Entonces, este es el departamento encargado de recibir ese tipo de consultas, dudas o denuncias. ¿De cuántos trabajadores del servicio doméstico aquí en el área metropolitana podemos hablar? ¿Hay alguna estimación o a nivel nacional? Y estamos hablando de trabajadores, tanto hombres como mujeres, que trabajan dentro de la casa, porque ahí a veces la gente cree que el servicio doméstico solo está desempeñado por las mujeres. Sin embargo, hay choferes que entran en ese rango, también personas que atienden el jardín y otro tipo de apoyo, de colaboración que se da en la casa. Asimismo es. Según los datos estadísticos, aproximadamente tenemos entre 251.000 a 255.000 trabajadores domésticos. Así como lo mencionaste, si bien es un sector altamente feminizado, podemos decir que el mayor porcentaje está desempeñado por mujeres, dentro de este grupo, de esta clasificación, encontramos a los jardineros, a los choferes lavanderos, por ejemplo. Es decir, hay también muchos hombres, ¿verdad? Cuando hablamos del sector doméstico nos referimos a ciertas tareas que son desempeñadas dentro de un domicilio particular, ¿verdad? Por eso que de repente, si yo realizo una tarea de limpieza en una oficina, en una boutique, en una peluquería, no estoy dentro de lo que se considera sector doméstico. Soy un personal de limpieza, pero del sector privado, es decir, de una empresa. Una pregunta allí, licenciada. ¿Por qué una persona que realiza una limpieza, por ejemplo, en un salón de belleza, en un consultorio médico, es un personal de limpieza y una persona que realiza la limpieza dentro de una casa no puede ser catalogada de esa manera? Sí, en virtud de la Ley de Trabajo Doméstico, en el año 2015 se promulga la Ley 5407, que nos trae esa clasificación y conceptualización, ¿verdad? Nos dice quiénes son considerados trabajadores domésticos y es allí donde viene este concepto, de que son todas aquellas personas que se desempeñan dentro de una habitación o domicilio particular de cierto empleador. Entiendo, tiene que ver más con la denominación de la ley y no precisamente con el concepto del trabajo, porque el trabajo que realiza es el mismo, pero es la ley la que determina esa conceptualización. Licenciada, de esos 250 mil empleos que hay en el sector doméstico, ¿cuántos están formalizados? ¿Cuántos tienen el salario mínimo establecido por la ley y cuántos tienen IPS? Bueno, según el informe que nos remitió el IPS el año pasado, nosotros ahora semestralmente solicitamos nuevos informes, ¿verdad? En 16 mil trabajadores estaban inscritos, ¿verdad? Entonces, por eso que es un sector donde nosotros ponemos el ojo, ¿verdad? Y queremos aumentar esta cantidad, ¿verdad? Entendemos también que hay muchas modalidades. Recordemos que en el año 2019 la ley de trabajo doméstico es modificada. El salario de los trabajadores domésticos aumenta del 60 al 100% del salario mínimo. Hoy día podemos hablar que no existe ninguna diferencia entre el sector doméstico y el sector empresarial. Ahora bien, en el mismo año se promulga la ley de empleo parcial, que no es exclusiva del sector doméstico, sino que cualquier sector puede utilizar. Esta ley de empleo parcial lo que permite es que un trabajador preste servicios en un rango que va desde 16 horas semanales hasta un máximo de 32. Lo que me permite, de repente, abonar un salario conforme a las horas, ¿verdad? Un ejemplo típico, ¿verdad? Se acerca un empleador a nosotros y nos dice que yo tengo un presupuesto de 1.300.000 para destinar al sector doméstico, más no puedo pagar. Entonces, quiero saber cuántas horas puedo hacer trabajar, cuánto es legal hacerle trabajar a mi trabajador doméstico. En base a eso, nosotros le calculamos de manera que no le esté haciendo trabajar más horas de la que corresponde por el monto que le estoy abonando. Con la última suba del salario, recordemos que hablamos de un salario hora de 12.061 guaraníes. Entonces, ese es el monto que uno tiene que tener en cuenta a la hora de hacerle trabajar a su empleado o empleada doméstica. Una última consulta, licenciada. Si, por ejemplo, tengo una colaboradora en mi casa que trabaja dos o tres horas por semana o cinco horas, ¿también tengo la obligación de ponerle IPS? Sí, el seguro social es obligatorio. Existen distintos regímenes a la hora de cotizar al IPS. Si la contrato por ocho horas por día, 48 horas semanales, la voy a inscribir por el nuevo salario mínimo, ¿verdad? Es lo que nosotros le denominamos el régimen general. Si ella va a trabajar simplemente algunos días a la semana o ciertas horas y la cantidad de horas por semana no supera 32, voy a inscribirla por el salario real que le pago en base al régimen parcial. Pero en todos los casos, el trabajador doméstico es un trabajador en relación de dependencia. La única manera en la que yo no voy a tener dependencia con un trabajador es si contrato los servicios de una empresa. ¿Por qué? Porque en este caso la empresa serían los empleadores de estos trabajadores domésticos. Esas empresas están inscritas en el Ministerio de Trabajo, tienen la obligación de inscribir a todo su plantel, al IPS, y ante un despido son ellos quienes abonan. Simplemente nos emiten una factura a nosotros como clientes, ¿verdad? Pero en todos los otros casos en los que no contratemos bajo esta figura, somos nosotros los empleadores en relación de dependencia. Entiendo, doctora, súper explicativo lo que nos está diciendo. ¿Por dónde irá esta campaña? Porque me imagino que no solamente se va a quedar en los barrios que han caracterizado aquí en Asunción, en el área central, porque es muy importante que tanto los empleadores como también las personas que están trabajando en el servicio doméstico tengan la información para poder ejercer sus derechos. Sí. Bueno, ahora estamos visitando los principales barrios de la ciudad de Asunción. Estamos con los laureles, barrio Umburucuyá, la zona de Santísima Trinidad, primer presidente, ¿verdad? Como te digo, en cada visita nosotros visitamos realmente aproximadamente mil a mil quinientas casas, ¿verdad? Por cuadrilla tienen aproximadamente doscientas sesenta casas, es una tarea súper árdua que nos lleva realmente toda la jornada, porque en muchos casos, como te digo, aprovechamos para entrevistarnos con los empleadores, con los trabajadores, y bueno, siempre surgen un montón de consultas, nos pasamos números de teléfono como para poder continuar este asesoramiento. El objetivo es, por supuesto, llegar a todo el país. Recordemos que el sector doméstico formal no es solo en Asunción, en Capital, el sector doméstico existe en absolutamente todo el país, incluso existe más precariedad todavía en el interior del país. Sí, sobre todo. Así también hemos identificado aquellas cabeceras departamentales, el departamento de Itapúa, Alto Paraná, recordemos que uno de los sindicatos más grandes de trabajadores domésticos se encuentra en Itapúa. Mencionar también eso, que esta campaña no es solo lanzada por el Estado, desde el gobierno, esta campaña cuenta con un trabajo conjunto con los sindicatos y asociaciones de trabajadores domésticos, nosotros formamos parte de una mesa técnica con ellos, absolutamente todo lo que hacemos lo hacemos en consenso y en acompañamiento de ese sector, de esos grupos sindicales. Muchísimas gracias, licenciada Jessica Espínola, muy amable con Mega TV. A las órdenes María Cristina, déjame nuestros datos de contacto para que por favor puedan acercarse a aquellos enviadores, trabajadores totalmente de manera gratuita. Atendemos de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde en la sede central del Ministerio de Trabajo, ubicado en Herrera, esquina Paraguay. También tenemos direcciones regionales, invitamos a todos a acercarse y utilizar nuestros servicios que, como te dije, son totalmente gratuitos y son profesionales que trabajan con estas leyes, entonces la manejan a la perfección. Ya lo compartimos, licenciada, muy amable con Mega TV. Gracias. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Jessica Espino, la directora del Ministerio del Trabajo, encargada de esta campaña de formalización del servicio doméstico. Y con esta información estamos cerrando el descargo por esta noche. Les agradecemos mucho por elegirnos para informarse, como todas las noches. En unos minutos ya está con nosotros Quique Gamarra en el tablero. Sigan aquí en Mega TV. Tapan de Pujare por ahí. Chau, chau. Chau.